Bueno, esta parte es muy importante comenzar a tratarla porque la gente a raíz de la pandemia, como comenzaron a trabajar desde sus casas, comenzó a tener un trabajo sedentario, es decir, que duraban más de 5, 8 horas sentados frente al computador sin ningún movimiento. Y esto comenzó a afectar hasta el día de hoy porque todavía se mantiene el trabajo en casa, en algunas empresas y comenzó a afectar la salud. ¿Y qué pasó? Pues que las personas comenzaron a alimentarse inadecuadamente, es decir, que comenzaron a comer de pronto más carbohidratos de lo que necesitaban, comenzaron a utilizar alimentos ultraprocesados, también en mayor cantidad, casi que frecuentemente o diariamente comenzaron a consumir. Y esto comenzó a alterar un poco también la parte de salud y a la larga también termina afectando la parte de productividad laboral. Entonces, el tipo de alimentación que debe llegar, debe seguir una persona con trabajo sedentario, debe adaptarse primero a su nivel de actividad física más bajo, es decir, lo mínimo que me muevo, pues obviamente tengo que tener un consumo acorde a esa actividad y tener en cuenta que hay un gran riesgo de ganar peso, y no solamente el hecho de ganar peso, sino lo que lleva una ganancia de peso de forma rápida y poco saludable. Esa es una pregunta muy buena, porque una alimentación equilibrada y saludable va para todo el mundo, ¿cierto? Independiente del tipo de trabajo que se tenga. Pero si tengo un trabajo sedentario, y hablamos de un trabajo sedentario donde me mantengo cinco o ocho horas, casi que frente al computador quieta, me estoy refiriendo a esos trabajos de call center, me refiero a los trabajos en donde las personas pues tienen que ver con todo lo de sistemas, en las empresas y todo. Entonces, es un trabajo que realmente hace que la persona se mantenga mucho tiempo quieta, con poco movimiento. Ese impacto de calorías que esa persona está gastando dentro de su trabajo y qué alimentación es la que conviene. Pero en términos generales, pues, ¿qué se debe incluir? En lugar de consumir un paquete de productos ultraprocesados, puede consumir frutas o puede consumir algunas verduras. Utilizar carbohidratos complejos que sean no procesados o ultraprocesados. Hablamos de carbohidratos complejos, nos referimos a los cereales, a los plátanos, al arroz, a la pasta, en cantidades adecuadas. Nuevamente digo, es importante saber proteínas de origen animal o vegetal, según sea su preferencia, en las cantidades y en las porciones adecuadas. Cuando yo hablo de porciones es clave aprender a manejar porciones e incluir mucho el agua, hidratarse muy bien, tener al lado de su escritorio, ojalá un termo, una botella, un botelito con agua para estarse hidratando permanentemente. Entonces, es como comenzar a saber y a tener conciencia de cómo me estoy alimentando, estoy realmente entrando en un hábito inadecuado de consumo de productos que me pueden llevar a unas alteraciones en mi salud a causa del trabajo. Entonces, es importante saber cuánto debe comer la persona y sacar sus espacios, porque también se ve que están trabajando y como no se quieren parar o tienen un trabajo muy demandante, comen allí frente al computador, almuerzan frente al computador, pican frente al computador y no se dan cuenta de las cantidades de calorías que están consumiendo gracias a ese tipo de trabajo que tienen. Bueno, es importante que la persona tenga conciencia de saber que sí tiene un trabajo de tipo sedentario. Entonces, es importante saber que la persona debe ser consciente de la forma en que se mantiene todo el tiempo de su horario laboral prácticamente inactiva. Lo importante también es que aprenda a discernir o a separar el tiempo de comida del tiempo de trabajo. Entonces, eso también es muy importante. Y saber que debe revisar lo que está comiendo, debe revisar su alimentación y si está comiendo desbalanceadamente. Cuando hablamos desbalanceadamente es que si está teniendo un exceso en consumo de carbohidratos, de dulces, de azúcares, de bebidas gaseosas durante su tiempo de trabajo. Si está picando de pronto cosas que no son buenas para la salud en exceso, es importante que consulte a un nutricionista dietista para que le pueda dar una guía mucho más completa según su estado de salud. No podemos también dejar de lado la parte de actividad física, hacer las pausas activas. Me he dado cuenta en las visitas a empresas que hago que los motivan a hacer pausas activas y no lo hacen. Les llega el mensaje en el computador de que tienen que levantarse a hacer pausas activas y lo van posponiendo. Entonces, las pausas activas son muy importantes, al igual que comenzar después de sus horas laborales a invertir tiempo, mínimo 30 minutos diarios, hacer algún tipo de actividad física, de movimiento físico, ya que por su trabajo no puede en el horario laboral ir a hacer algún tipo de deporte o ejercicio o movimiento. Pero por lo menos sacar 30 minutos diarios para hacer algún tipo de actividad física. Y la parte de hidratarse bien, como lo dije anteriormente, es clave. Bueno, la alimentación de una persona con trabajo sedentario es clave como para cualquier tipo de trabajo que se desempeñe, la alimentación es clave en todos los aspectos de la vida. Pero si la persona se está dando cuenta que está comiendo de una manera desbalanceada y además no está realizando actividad física, puede comenzar a tener problemas de salud a largo plazo, como trastornos musculoesqueléticos, problemas de sobrepeso, lo que conlleva un sobrepeso tipo, puede desarrollar una diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Las estadísticas dicen que hay un riesgo de muerte entre un 20 o 30% mayor en comparación con personas que tienen dentro de sus hábitos diarios la actividad física. Entonces, la alimentación influye mucho porque si estoy comiendo inadecuadamente, pues los resultados se van a ver. Si estoy comiendo muchos azúcares, muchos carbohidratos procesados, ultraprocesados, productos comestibles, podríamos decir, en lugar de comida sana, de irse enfocando hacia lo que realmente necesita para su estilo de trabajo, pues van a producirse este tipo de situaciones de salud indeseables, pero que a largo plazo, pues pasan factura. Entonces, quienes tienen un trabajo de tipo sedentario, también tienen afectado su rendimiento laboral. Por lo que es importante, no solamente un llamado a las personas que tienen trabajo sedentario, sino a los empleadores, a que generen conciencia de la importancia de ayudar a estas personas, no solo con las pausas activas, sino promover entornos saludables, ya sea desde sus casas, o si están en un sitio de trabajo donde es demandante o donde tienen un trabajo de tipo sedentario, promover el movimiento como parte de la cultura organizacional. Entonces, la alimentación en una persona con trabajo sedentario influye en gran manera porque puede generar problemas de salud a parte de su rendimiento laboral.